¿Qué pasa? Vale Siempre tengo que ajustar esto Vale, yo creo que así estamos bien Eh, Miles Ya empezaba a acostumbrarme a escuchar tus mensajes de voz Te mando una ubicación ¿Quieres venir? Hola, tío Aaron ¿Demasiado liado para ver a la familia? No, te daba algo de espacio después de que te soltaran No hace falta Además, tengo que arreglar unas cosas ¿Ah, sí? Nos vemos, chaval Ve a verle y te lo quitas de encima, Miles Y nos centramos en quien se llevara a Scorpion y a Lee Algo me dice que están planeando algo gordo El tío Aaron me espera ¿Por qué estoy tan nervioso? Me mola mucho cómo ha cambiado de... De una forma de hablar a otra ¡Fuck! ¡Ugh! ¡Ja, ja, ja, ja! Dios, qué pena doy Vale Y esto para moverme deprisa Para moverme deprisa Habilidades A ver, el impulso este de las narices L2 más X L2 más X Vale Ahora estamos, ahora Oli Oli a todes Perdón por... Perdón por haber tardado tantísimo En abrir directo A ver Vale Esto es automático Esto es automático ¿Qué? Venga, hay un incendio provocado Vamos a ver qué onda con el incendio Pero eso Perdón por haber tardado tanto Pero... Compromiso familiar que se ha alargado Y sin embargo Aquí estoy Aquí está pasando todo Y Pablo Muchas gracias Por... Por la suscripción ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Colócate! ¡Cunto a los indignos! ¡Rápido! ¡Abajo! ¿Puedes continuar? Pero si he esquivado Pero si he esquivado Madre mía ¿En qué dificultad estoy jugando? Por supuesto Estoy jugando en dificultad normal Evidentemente Ahí está, he perdido En algún momento aprenderé a jugar a este juego, os lo prometo En algún momento voy a saber cómo funciona Muchísimas gracias por la suscripción Y con lo del disfrute A ver Yo también quiero que este juego me demuestre Que he sido prejuicioso al principio Pero joder Su manera de abrir Es Por decirlo de alguna manera Intensa Entonces, ahora que me estoy moviendo Más a mi bola Pues oye, quizá me lo estoy pasando mejor Y ya cuando aprenda cómo funciona del todo Ya va a ser la polla Vale, supongo que esto ¿Dónde está la foto? Hay una foto por aquí ¿Verdad? Nada, había algo Había algo Y ya no sé qué había aquí Vale Y toxoplasmido Saludos No, 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 no Mira, mira, mira Venga Tenemos al salto un camión Aquí tenemos posibilidades Esto lo podemos hacer Esto suena a algo sencillo Algo realizable ¿Qué? ¿Quieren volar el camión cisterna? Nos desharemos de los indignos Venga ¡Se acabó! ¡Está herido! Pero Os juro que lo estoy intentando ¡Abajo! ¡Eliminaremos a los de su pagaña del mundo! Pero si estos pavos son unos cuáles ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es mejor? ¿Spiderman 2 o Data Dragon Cancer? Me Me apena que lo digas Casi como si Data Dragon Cancer Me cago en todo Le he dado a bloquear Os juro que Os juro que le he dado a bloquear Os juro que le he dado a bloquear Os juro que le he dado a bloquear Os lo prometo Os lo puto prometo Nada, tengo que aprender más Tengo que Tengo que saber Pero bueno Data Dragon Cancer Es un excelentísimo videojuego Es un videojuego muy duro Y no sé Lo dicho Me apenaría que Fuéramos reduccionistas Porque Data Dragon Cancer En plan Ay Es que es más Esotérico Indie En vez de disfrutarlo Bueno, disfrutarlo Difícil decir que Data Dragon Cancer Se disfruta Pero Experimentarlo Depende Depende Tranqui No quiero que mi sobrino Me pegue otra paliza Tu padre también Me lanzaba esas miradas ¿Chaval? Martin Lee Le ayudaron a escapar Sé lo que estás pensando Miles No es culpa tuya No podemos dejarle que viva aquí Es otro tipo de cárcel No es tan fácil No he dicho que lo fuera Pero a veces tienes que dejar atrás el pasado Y hacer sitio para el futuro Por eso te he llamado Necesito tu ayuda con algo Podría conseguirlo yo Bien Pues Aquí estoy Haciendo directo ¿Qué es? Tecnología que tengo que sacar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Almacenada en un viejo laboratorio de Rockson Cerca de Central Park Sí, sé cuál es ¿Que vas a colgar la máscara de Prowler? Por nosotros Quizá debería jugar al Spiderman 1 Tiene pinta de que Puede estar bien Puede que sea un buen juego de video El Spiderman 1 ¿Cómo es? Ese asunto de Lee No hagas el tanto Ya, ya El 1 está guapo Pero le falta gameplay ¿En qué sentido le falta gameplay? Tengo curiosidad por eso Así que sí que hay alguien Aquí estoy ¿Qué estoy buscando? Usa los ojos, sobrino Cargué código de Prowler En tu máscara Cuando te la cogí Claro que sí ¿Cómo no? El alejo seguirá oculto Hasta que detecte El código de mi traje Oh El último paso es Descifrar la clave Venga, prueba Oh Mira, esto Esto me mola mucho Que no No lo estáis experimentando Pero me mola mucho La háptica de De PlayStation 5 Con los mandos En plan Cómo están vibrando Ahora mismo Los gatillos Y tal Me gusta muchísimo El juego que han dado Con los gatillos ¿Prefieres PlayStation? Vamos ¿Prefieres PC o consola? A ver Depende Bueno, en general Creo que consola Creo que cada vez Me gusta más consola Porque consola Lo puedo poner en el No puedo abrirlo Desde aquí A ver, esperad Vale Eh, consola Lo Lo puedo jugar Cómodamente Desde cualquier sitio Ajá En plan Me puedo poner No Perdón 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 Vale Pues si me pude Sí Ahora Consola lo que Me gusta por dos motivos Ahora mismo Bueno, por tres Prefiero consola por tres motivos Primero Lo puedo jugar en cualquier parte A ver, no hay mucho diálogo Ahora mismo Voy a escuchar y luego hablamos ¿Escondiste esto a plena vista? Vale Consola Lo bueno que tiene para mí la consola Es que lo puedo jugar en cualquier parte En plan, lo puedo jugar ahora en mi despacho Pero luego puedo enchufar la Playstation 5 En el salón Y disfrutármelo igual Que con Steam Con el PC tengo el Steam Steam Link Sí, pero no es lo mismo Me gusta mucho eso Como la experiencia de salón El tenerla Para relajarme Y no jugar Pensando en mi trabajo Eh, también El televisor que tengo en el salón Es mejor que los monitores que tengo aquí ¿Quieres decirme de una vez ¿Qué es esto? Viejos prototipos de traje Quédate lo que quieras Hay tecnología muy apañada Guay Seguro que me vendrá bien Otra Otra cosa más que puedo desbloquear Tecnología de traje Otra cosa más Vaya, pues Pues sí Entiendo Ay, joder Pero ¿Cuántos? ¿Cuántos árboles de habilidad hay? Esto es algo que me está agotando bastante de este juego Me está agotando el cómo Todo Pues tengo el árbol de esto Y el de esto Y el de esto Y tengo los trajes Y tengo las Las técnicas Uff No sé Me Me satura Me satura mucho Me siento un poco tonto, creo Pero Me Me puede Es que no sé Es algo que me Que me está fastidiando Es el único alejo Tío Quien haya liberado a Lee Podría aprovecharse de mi tecnología No dejes que caiga en malas manos Eres la única persona en la que contigo Vale Cuenta conmigo Las coordenadas están en la máscara Gracias, sobrino Ya hablaremos Me pregunto ¿Qué opinará mi madre de esto? Oye, Miles Me enteré de lo que pasó con el transferico ¿Estás bien? Sí, mamá Todo bien Estaba ayudando al tío Aaron con unas cosas Ah Y... Pero si no tengo... Quitado los subtítulos Subtítulos, ¿no? ¿Cómo está él? Se está esforzando Pues qué bueno Mami Te veo en casa Y antes de que me... Ala, ya está Alguien está jugando con fuegos artificiales Mala idea Me suena a gente que escribiría en el Viewport Y alguno que ya lo ha hecho La libertad de expresión es algo precioso Pero repetir algo una y otra vez No hace que sea verdad Vale Ya no... Miles La feria de clubes ¿Recuerdas? ¿Vienes hacia aquí? Oh, madre Es hoy El señor Atlas estará aquí Ya no sé ni de lo que estamos hablando Perdona, vuelvo enseguida ¡Eh! ¡Estoy con los bomberos! ¡Todo forma parte de la profecía! No sé ni de qué estábamos hablando Antes de que dijera Que íbamos a hablar de algo A ver Quería el objetivo con bonificación Ahí estamos Ya puedo gozar Los combates son muy parecidos ¿No? A ver Me están esforzando Entonces tampoco puedo hacer como si fueran exactamente los mismos combates Se nota que es un sistema en el que han querido poner mucho énfasis Para que sea satisfactorio Y la gente lo vea variado y demás Pero es que por muchos motivos este juego me está sobrecargando Ni de la banda que se lo llevó Me pregunto si a Pete le irá mejor que a mí Crisis evitada, Ganky ¿Qué decía? La feria de clubes ¿Recuerdas? ¿Vienes hacia aquí? Oh, madre Es hoy El señor Atlas ¿Cómo? Oh, oh Ganky Tiene el mejor programa de tecnología musical del estado Y dice que hablaba de dar becas Lo voy a freír a preguntas Enseguida voy Venga, me muevo de uno a otro Y sí, es un parque de atracciones Es todo estímulos que no te dejan descansar Es que no estoy pudiendo hablar con vosotres Porque El juego está como muy centrado en llamar mi atención Hola, ¿qué tal? Vale Acabo de hablar con Harry y lo de la fundación podría ser interesante Ah, qué bien A mí tampoco me ha ido mal He investigado la tecnología que usó esa banda durante el traslado de presos Es todo rollo de arma Sí Quien quiera que esté detrás tiene muchos recursos Miles cree haber visto a su líder Un tipo con pinta de cazador y un chaleco de pieles Interesante Seguiré investigando Si puedo colar esta historia en la portada nos ayudará a encontrar los hombres Y quizá hasta salve mi trabajo No quieren llevar algo, quieren marcar a alguien Lo siento, tenía que intervenir antes de que se enfriase Me gusta el Valheim porque me ayuda a relajarme Sí Sí, es que los juegos de ese estilo Del rollo Valheim Minecraft y demás Los juegos de supervivencia irónicamente creo que vienen muy bien para relajarse Ajá Creo que voy a continuar con la historia ¿Qué pasó con el vídeo de Arkham Asylum? Hace poco me lo rejugué y quería volver a ver tu vídeo Pues que de vez en cuando me encuentro Con que me han tumbado vídeos Y no me he dado cuenta de eso Entonces es como un regalo de cumpleaños La Navidad llega de pronto Y dices Vale, esto ya está siendo más disfrutón ¿Sabes qué juego es Scratch? Es la guarida del miedo No No tengo ni idea La verdad es que no me suena a nada Supervivencia y gestión de recursos Me gustan y me atrapan Pero no diría que me relajan A ver, no estás relajado de Buah, estoy de puta madre aquí Teniendo que encontrar carbón para hacerme la comida Pero como suelo tener un ritmo más lento Es que es eso También Dark Souls en cierta medida podría ser relajante Porque Dark Souls es un juego muy espaciado Entre encuentro y encuentro No te da muchos estímulos Y mientras tanto esto es Todo el rato Cosas No lo puedo jugar en paz No había dicho que solo era una startup Sí, la verdad es que yo también esperaba algo un poco más Sencillo Pero has sido mi padre el que al final se encargó de todo Peter Parker Bueno ¿Qué te parece? Es muy diferente de aquel desguace en el que te tenía Otto, ¿verdad? Y ahora que ya estás a bordo Esto empieza a parecer algo bastante prometedor Papá Pete todavía no ha decidido si se apunta Ah ¿No? Ahora iba a enseñárselo Para Que se decida Andrew Souls no le conozco De acuerdo No sé qué canal es, la verdad No sé cuál es la opinión que tiene sobre Sobre Dark Souls O bueno, los Souls A Corail Muchas gracias Y bien, estoy bien, no sé Me gusta volver a hacer directos Lo siento mucho por haber tardado Porque quería restaurar un poco la rutina A la hora de directear Pero Me han salido compromisos familiares Y eso Mi padre se pasó un poco más De lo que me habría gustado ¿Cómo más? Instaló esto cuando yo aún seguía en tratamiento Pero Cuando salí Hice algunos cambios ¿Como cuáles? Desvié mi salario Para proyectos de investigación Reuní a una junta diversa Que nos mantuviera en el buen camino Y me aseguré De que todas las investigaciones Coincidieran con nuestra misión A ver El sonido está guay Primero me gustaría que conocieras El sonido está muy bien pensado ¿Sabes lo que es la entomología? Sí Le Doctor E. Young Está haciendo un estudio genial Sobre las abejas O para ser más exacto Sobre sus depredadores Ya se viene Le Doctor E. Young Apareció La letra E Se vino Y Tina Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Pero sí Lo habéis dicho antes Coincido con que este es un juego Que es mejor para jugar fuera de directo Creo que lo voy a jugar hoy Y la semana que viene Le damos a Landwake 2 O algo así Porque es que No es que me esté disgustando Pero me está Cargando mucho Lo de las abejas Es un apocalipsis real Que vamos a vivir ¿Verdad? Estos drones Son como ovejas guardaespaldas Entrenadas para detectar Y atacar a avispas lobo Alias Avispas asesinas Y tú nos ayudas Con el algoritmo De aprendizaje de la máquina ¿Ves esas avispas lobo holográficas? Cuanto mejor se te dé disparar Mejor reconocerán Nuestros drones El objetivo La idea es que los drones Ahuyenten a las avispas No que les hagan daño ¡Qué bien! Para este juego Tienen que diseñar Un montón de sistemas Bastante Ambicioso Todo el rollo Del balance O el sistema de combate Para estas escenas También hay que diseñar Estas mecánicas Y hacer que sean Medianamente satisfactorias Todo el rollo De la mía Sí, culpa del calentamiento Bien Bien Tengo Me metiendo de ganas De llegar a los disturbios El calentamiento global Va a ser muy bonito Y también Matías Lo de hablo en inclusivo Es decir ¿Te pediría Que te refirieras A la gente Por el pronombre Que te solicitan? Es decir He llamado la atención Sobre Le Doctor Yung Porque La gente Se puso Se portó De maneras Muy normales Cuando Simplemente Se refirieron A un personaje En B Como Un personaje En B Pero please Es decir Yo utilizo el todes En estos directos Pediría que por favor Respetaras los pronombres De la gente ¿Y por qué no imprimimos Más abejas? Me gusta la idea De imprimir abejas Me gusta muchísimo Me ha Me ha recordado No sé Me ha recordado El canal de Entrapanure No sé por qué Imprimir abejas ¿No podemos hablar luego? Será rápido Gracias Doc Este es mi amigo Peter Peter el Doctor Connors Nos conocemos Antes trabajaba Con el Doctor Octavius Vino un día Al laboratorio A preguntar Por estímulos Electrotáctiles Ah Sí Una lástima Lo de Octavius Hay también The Wild Project Yo lo he dicho Muchas veces Lo he dicho Muchísimas veces Llevo Más de un año Diciéndolo Si mal no recuerdo Yo con The Wild Project Si me invitan Podemos verlo No me han invitado Difícilmente Podemos ver nada Es así de fácil Es que tío Me parecería muy mal Estar yo aquí Diciendo Que Diciendo Hey Jordi Invítame ¿Sabes como tienes como Cuatro veces Mi audiencia? ¿Qué te parece? ¿Eh? Ideaca ¿Qué te parece Si me expones A tu audiencia Para que me aproveche De De tu fama Y venda mis productos? Pues no Así que Mientras no hay Invitación Ni nada Pues tío Simplemente Vamos a jugar A videojuegos Y vamos a disfrutar De la vida ¿No? ¿Qué es The Wild Project? Un podcast Un podcast Llevado por Jordi Wilde El origen de la vida En la tierra Sigue siendo un misterio ¿Cómo se abrieron Paso las formas De vida orgánicas A partir de compuestos Químicos No biológicos? Los recientes Descubrimientos De meteoritos Que contienen Moleculas orgánicas Consideradas Los cimientos De la vida Podrían darnos Una pista Contundente Y también El Vicky Vanez Que preguntabas Por el Por el prototipo Del juego de mesa ¿Qué tal va? Quiero darle Un par de Revisiones Y equilibrar Algunas cosas Sobre todo Yo creo que Lo que Que está ahora mismo En eso En la fase de equilibrado Como que no hay que cambiar Nada Del funcionamiento Esencial del juego Sino que Hay que parchearlo Entonces Me interesa parchearlo Pero La fase de parcheo En la que se encuentra Ahora mismo Quiero trabajar Con un Bueno Con el diseñador gráfico Con el que ya estoy Trabajando Para Para desarrollar Más el juego Porque Buena parte De esos parcheos Que Creo que Hacen falta Al juego Dependen De como se vean ¿Molan los peces? No son solo peces Son sujetos De investigación ¿Les das de comer? Ah Me refería a este juego De Spiderman 2 Ah bueno Pues también este Este está bien Este está bien Pero Si lo jugara Yo en silencio Sin tener que hablar Con vosotres Creo que lo disfrutaría más Porque Este juego está Todo el rato Todo el rato Separados por citoplasma Está resultando muy útil Para materiales De techado Ecológicos Como mola Y si Y si no Sé lo de Sé que Jordi Apreció mi contenido Pero Y Vi Vimos en directo De hecho El vídeo En el que Jordi hablaba sobre Su opinión Sobre mi contenido Que también Me gusta mucho Me hace mucha gracia Porque Mientras Peter Camina Es la mayor Gilipollez del mundo Pero me encanta Porque hay vibración En el mando Y han puesto vibración En la parte izquierda Y derecha Es de esas cosas Que no estáis notando Pero yo lo estoy notando Pisa izquierdo Vibre en la izquierda Pisa derecho Vibre en el derecho Está muy bien Es gracioso Me gusta mucho Los usos de láptica Que hacen en También me gustan Las consolas por eso Que también No he explicado antes Por qué Uso Porque prefiero Consolas a PC Ahora Me explico mejor Es que claro Es que no estoy prestando atención A lo que está pasando Ahora mismo Y Porque estoy hablando De De videojuegos En vez de Prestar atención Al puto videojuego De las narices Pero bueno Motivos Por los que prefiero La consola Al PC Primero que todo Eso Lo que he dicho antes Poder moverlo De mi despacho Al salón Porque de verdad Si trabajáis en casa Sabréis Lo importante que es El poder cambiar De un espacio a otro Y no compartir Tu espacio de trabajo Con tu espacio de ocio Es crucial Yo en mi primera casa Yo en mi primera casa En mi piso de soltero Mi salón Era mi espacio de trabajo Y mi zona de ocio Y era una puta mierda Que a ver Que vivía bien Me refiero Con Era una puta mierda Me refiero A que A que luego me agobiaba Me costaba muchísimo Relajarme Los enjambres Muestran comportamientos curiosos Como la toma de decisiones O el movimiento en grupo La enjambrazón Es un proceso anual En el que la colonia Se expande Y se divide La EMF Ha descubierto Que cambios específicos En el espectro vibracional Del canal Preceden a un enjambre primario Esta investigación Ayudará a los apicultores A respaldar la enjambrazón Sin técnicas invasivas Lo que mejorará La salud Y reproducción De nuestras abejas En peligro de extinción Vale Por una parte eso La diferenciación De espacios Por otra parte Que sé que ahora No es tanto así Pero como las consolas Suelen traer edición física Me gusta tener El juego en físico Que sé que aún así El juego en físico Que tienen Las consolas Es un CD Que luego se parchea Un montón Y se descarga De internet Y su puta madre Pues sí Lo sé Vale Lo sé Pero Aún así Me gusta como El concepto De tener Un Un CD En casa Y por último Por facilidad Y comodidad De captura Me es Bastante más cómodo Ponerme aquí Y darle A grabar Y ya está Y puedo estar grabando Sin que se escuchen Los sonidos externos Del ordenador Es decir Por ejemplo En mi metraje De disco Elysium Hay un montón De clips En los que se Escuchan Los sonidos De suscripción Tengo que apagar Los sonidos De suscripción Si capturo Desde el PC Y entonces Para esas cosas Para afectar Al rendimiento Del PC Y tal Me viene Muchísimo mejor Jugar En consola Porque Es como un circuito Separado Trasplantes de órganos Supera por mucho A los donantes Disponibles Una solución Innovadora Hace uso De la tecnología De impresión 3D Para crear Órganos Sustitutos Personalizados Lo que disminuye El rechazo En trasplantes Y aumenta Las probabilidades De éxito Aquí En la Emily May Foundation Usamos esta Tecnología De última generación Para salvar Vidas ¿Sí? Oye Cuando estés listo Te espero Aquí arriba Voy para allá Te veo En un momento Las consolas Son más cómodas Sí Al final Las consolas Es eso Son muy Muy cómodas Que cada vez Más las consolas Se parecen Al PC Sí Cada vez más Pues Hay que instalar Los juegos En las consolas Y te tienes Que hacer tu cuenta Y ahora hay que elegir Si fidelidad O rendimiento Pero en general Las consolas Me siguen siendo Mucho 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 más cómodas Que el PC Y Es eso Quiero acostumbrarme Bueno Quiero empezar A tener en cuenta El Steam Link Para jugar al PC En el salón Pero es que Por ejemplo No puedo capturar El Steam Link En el salón Lo he intentado Ha salido mal Así que Por varios motivos Es que con las consolas También las puedo capturar Desde el salón Es que puedo trabajar En el salón Puedo ponerme a jugar A videojuegos Que me apetezca jugar Y estar capturándolos Y que no pase nada Última planta Se te ve con mucha energía Harry Me siento genial Ahora ponte en situación De viajar al pasado Y piensa Antes del instituto En el colegio Vale Dime ¿Sabes lo que...? Un momento Qué popular eres Lo siento Es mi trabajo Como tú ¿Qué decías? ¿Sabes lo que todo el mundo Estudia en el cole Sobre Gregor Mendel Y los guisantes? Sí Eso creo ¿Sobre genética E hibridación de plantas? Exacto Pues el doctor Foster Ha ganado todos los premios Importantes por su trabajo Con la genética De las plantas Oye Oye Cuando estabas echando un vistazo ¿Pudiste darles de comer A los peces? Sí Ha sido increíble Una investigación De lo más interesante ¿Y reducen los niveles De cortisol? ¿A que sí? Creo sinceramente Que es uno de mis sitios Favoritos del edificio Es verdad que Spiderman Es comunista Y por eso usa colores rojos Lucky Tash Spiderman es tu amigo Y vecino Tu camarada Es un héroe nacido Del pueblo Ahora en estas nuevas versiones Pues le hacen nepotista Pero Spiderman De toda la vida Ha sido Ha sido clase trabajadora Spiderman es obrero Ah Peter Supongo Harry siempre está hablando De ti No Es un placer El doctor Foster Trabaja en eficiencia Agrícola Con el crecimiento De la población Y el cambio impredecible Del clima Tenemos que adaptarnos Con más rapidez De la que sería natural La recombinación genética Puede personalizar cultivos Para que se adapten A estos nuevos retos Bien sean debidos Al clima extremo O a las plagas ¿Quiere ver el banco De pruebas? Vale La idea es modificar Los genes de una planta Para maximizar Sus cualidades Por ejemplo Una planta que puede ¿También hay un modo De hackeo? En nuestra simulación Intentaremos maximizar El crecimiento ¿Por qué no practicas Con esta? Vale ¿También hay un modo De hackeo? ¿O qué? ¿También hay un modo De hackeo? ¿También hay un modo De hackeo como puedas Será una planta Capaz de alimentar Al mundo Interesante Entiendo Apenas has visto La mitad de los árboles De habilidades Joder Vale Creo que lo pillo Vale Ya puedes probar Con un caso real Estamos trabajando Para que esta planta Se desarrolle En condiciones de sequía Las empresas Patentan semillas Transgénicas Para sacar provecho Pero las nuestras Son de uso libre Desarrolladas Para la sostenibilidad No para ganar dinero Muy astuto O sea que Spiderman Es de él Y para el pueblo Un paso más cerca De alistar al mundo Muy bien Mira Sé que no estás En nómina Pero Le echarías un ojo A un gen más Por favor Me gustaría Conocer tu opinión Se trata De un cultivo Adaptado A huertos urbanos Pues claro Buen trabajo Peter Spiderman Marx Tiene que haber Algún texto Que analice Spiderman Desde una perspectiva Marxista También Hay cantidad Hay cantidad Hay cantidad Mínima En Patreon Hay cantidad Hay cantidad ¿O es Nuestro despacho? Harry Recuerda que las cosas Que has visto hoy Solo son un pequeño Atisbo de nuestros proyectos Pero no tienes que Decidirte ahora No hasta que veas Lo último Vale Vamos Y tu identificación La necesitarás para entrar ¿A dónde La he puesto? No me digas Que la has perdido No Falsa alarma Aquí está Hay cantidad Mínima En Patreon Para ver el análisis De Arkane El análisis Lo hice Aquí en directo En podcast Es decir Escribí un análisis Antes Pero luego hice Un análisis En podcast Sin embargo Todo el contenido Que subo Está disponible Para todos los tiers ¿Vale? Desde el más bajo Hasta el más alto Con dos euros Desde el tier De dos euros Ya tienes acceso A todo el contenido Pero Otro comunista Con un iPhone Y sí Voy a hablar de Hot Coffee En videojuegos Y sexo Luquitas Va Es muy relevante Por muchos motivos Ahora hablamos más de eso Contándome que el planeta Está en peligro Y que mi responsabilidad Es salvarlo Si nos unimos Seremos capaces De hacer mucho más O sea Tú eres el más listo De los dos Hagamos Que May y mi madre Estén orgullosas Es increíble Pero una cosa ¿Podría colocar mi mesa allí? Me gusta trabajar De cara a la pared Yo prefiero el Peter Parker clásico El Peter Parker Tom Hollandizado No me convence del todo Aunque me temo que necesitaré Algo de tiempo Para dejar mi trabajo Desde luego El que necesite La clave es el equilibrio ¿No? Sí Pero luego Con el Aila ¿No? Pues claro Siento que Tom Holland Es muy bueno ¿No? No, no, no Tom Holland Es muy bueno Es decir Tobey Maguire Es el más Peter Parker Porque Tobey Maguire Es un puto patán Es decir Tiene cara Que le ves Y es como que le quieres dar una torta Es una cara muy abogeteable Es cara de nerdo De hecho Algunos de nuestros investigadores Tienen experimentos de campo Por la ciudad Si tienes tiempo Échales un vistazo Te he enviado las ubicaciones Y la tarjeta te concederá acceso Vale Me dejo caer Vale Eh Voy a ir aquí Vamos a hablar un momento Que también Vale Vamos a hablar Primero que todo Tom Holland Como Peter Parker Me parece que le dio Una visión Muy guay Es decir Tom Holland Le ves Y no tiene cara de friki El tío está amazadísimo Y es Es un twink Es un twink sexy Eh Pero Me gusta El aspecto De inseguridad Friki Que le dio A Spiderman Que es como que No para de hablar Le ves muy perdido Le ves muy chico Le ves muy Pues Como le describí A Tony Stark Le ves muy yogurín Y Y me mola Porque Tom Holland Realmente Le Le supo imprimir Ese carácter De Me han metido aquí No sé lo que estoy haciendo Ay Dios Estoy muy nervioso Eh Entonces Respeto a su Spiderman Pero Si que es cierto Que el de Tobey Maguire Es el más Definitivo Eh Luego Te voy a ser sincero Tú eres por lo que he visto El streamer más interactivo Con el que he tenido El privilegio de interactuar Gracias Intento Tener contacto Con Con vosotres Porque considero Que si me quisierais ver Pasar Y simplemente Hablar Y a lo mío Pues Sinceramente ¿Para qué vais a verme En directo? Es decir Creo que parte de la gracia De los streams Es que yo estoy aquí Ahora mismo Y podemos hablar Y Creo que parte de lo que Quiero ofrecer Es eso Es como ese contacto También como Por desgracia Supongo No sé No sois Diez mil personas No tengo aquí A mil personas En el chat Hablando Eh Pues Sois una cifra manejable Puedo leeros Puedo responderos Así que Utilizo eso Un poco A mi favor Lo único es que Una vez más Me repito Lo siento Si no estoy Tan Tan hablador Tan Conversador De responder A vuestras preguntas Y tal Porque eso Estoy intentando Responder a este juego Estoy intentando Relacionarme con él Ha habido una escena Muy emotiva En la que Harry le ha enseñado A Peter Todo el sistema Que está hecho En honor A su madre Y a May Parker Y es como Ay es bonito Tiene detalles chulos Me habría gustado Jugar al Spiderman Original Un poco Para ver Lo El Como toma El testigo De De estos juegos Vamos Del juego anterior Y el como Lo continúa Porque la verdad Es que no confiaba Demasiado en el guion Y ahora Pues me estoy Dando un poco Cuenta de Ey Si que Si que puede ser El caso De De que realmente Merezca La pena Y esté bien Escrito Y como que Tenga en cuenta Las emociones De sus personajes Y en general Bien Así que eso Lo estoy lamentando Y luego Hot Coffee En videojuegos Y sexo Evidentemente Voy a hablar De Hot Coffee Por varios motivos Primero Hot Coffee Fue una controversia Muy sonada Y Hot Coffee Estuvo a punto De destruir Rockstar Fue Muy 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 Tocho Lo que pasó Con Hot Coffee Y Parte de mi argumento Va a ser Que Como están Las cosas Para que con GTA Y Como es Esa saga Lo que casi Destruye A Rockstar Es un Minijuego De sexo Que es Muy Hot Coffee Hot Coffee Fue polémica mundial Si Pero Brutalísima Brutalísima No se puede No se puede Subestimar Es decir ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se puede ignorar El efecto Que tuvo Hot Coffee Fue una cosa Realmente tocha ¿Qué es un Hot Coffee? Hot Coffee Era Es el nombre Que se le dio A Un mod De GTA San Andreas Que se aprovechaba De un código Ya presente en el juego Pero bloqueado Que Ofrecía Escenas Sexuales Es decir En GTA San Andreas Puedes Ligar Y Cuando Estás ligando Con un personaje femenino La llevas de vuelta A casa Y Te puede invitar A que tomes El café Por supuesto Que te inviten A que tomes el café Es que le invites Pues a A A A embestirla Hasta que No sé cómo terminar Esta frase Pero básicamente El café No es lo que está caliente Y En un principio Pues A pulir el rastrillo A hacer el delicioso Sí A rellenar el Twinkie A bailar la Samba En horizontal A A lo que sea Estoy bastante Pocolecuente Ahora mismo Y entonces eso En un principio Esto simplemente Se veía en una cinemática Pues como pasaría Más adelante Con GTA 4 Y GTA 5 Que Después de Llevarte a la Persona en cuestión Bueno en GTA 5 No recuerdo si se podía Ligar Pero en GTA 4 Sí Y en GTA 4 Pues te puedes llevar A la Tía Y te dice Ey Subes a tomarte un café Y dices Por supuesto Y la cámara panea Y se escucha Y Y Y claro GTA San Andreas Se desarrolló Un modo En el cual Eh El El forniqueo Es interactivo Y Ves a CJ Eh Y eliges las posturas De Como te triscas A la mujer en cuestión Y era eso Era como Una escena porno jugable Estaba programada Pero La bloquearon Porque al final dijeron Mira Esto no Era un minijuego Sí Y Era muy explícito En plan Cambios de posturas Y todo eso Sin tonterías No era como en GTA 3 Que se sube una prostituta Y el coche bota No Esto se veía todo Y Y se mostraba Y todo eso Eh Y La cosa es que bloquearon El 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 minijuego Porque fue una de mira Esto mejor No Raúl Po Muchas gracias Enseguida respondo A esa pregunta Eh Lo bloquearon Y cuando salió el juego Un pavo Se puso a mirar el código Y dijo Hostias Que está esto Y hizo un mod Que reactivaba Ese código ya oculto Y Por el Por lo de que te están invitando A ir a A tomar un café Pues el mod Se llamó El mod El mod que reactivaba Este código bloqueado Se Se llamó Hot Coffee Y se lió Pardísima Pero de una manera Retirando GTA San Andreas De De las tiendas Porque GTA San Andreas Era para mayores de 18 Pero hay una diferencia Entre los juegos Para mayores de 18 Y los Adult Only La mayoría de cadenas No venden Adult Only Porque Adult Only Es Pornografía Y GTA San Andreas Lo calificaron de Adult Only Lo retiraron de todas partes A Rockstar Se le vino encima La del tato Se convirtió En un debate En todas Putas partes En cualquier libro Que leas Sobre historia Del videojuego O sobre Videojuegos y sexo Sobre lo que sea Hot Coffee Es algo Muy presente Y a Rockstar Se le vino encima Que de verdad Fue Uno de los mayores Golpes a su reputación Que ha recibido Jamás Pero de verdad Que Si mal no recuerdo En el libro De David Kushner Él hablaba Sobre como Hot Coffee Casi acaba con todo En plan Casi Rockstar dice Mira A tomar por culo Se acabó Por el puto Hot Coffee Y entonces Por esos motivos Voy a hablar de Hot Coffee Tanto por el hecho De que está en un GTA Como por el hecho De que Pues es sexo Más explícito Como se relaciona Con el juego principal Y por el revuelo Que se armó Por Por el minijuego Tanto por la presentación Del sexo Como Por la manera En la que Se vio Ese minijuego sexual Ay Es Es que Es necesario Hablar de De Hot Coffee Es necesario Si vas a hablar Sobre videojuegos Y sexo Mira Vamos a meter Perdona que no te llamara antes Pero estaba Tengo un trabajo nuevo ¿En serio? Eso es genial ¿Dónde es? En la nueva fundación De mi mejor amigo Es Es increíble Te lo contaré luego ¿Qué pasa? ¿Esos que se llevaron A Lee y a Scorpion? Gang y yo Hemos seguido El rastro De su aeronave Hasta el puente De Williamsburg Nos vemos allí Un momento ¿No tienes una redacción Que terminar? Sí Pero El deber Me llama Créeme Ahora tienes Que centrarte En tu futuro Te avisaré Con lo que encuentre Vale Buena suerte Ahí fuera Vamos a ver Estas misiones De que van Ah vale Ah es misiones Secundaria Secundaria Hemos colocado Explosivos En todas las zonas Menos en la una Queda un equipo dentro Son cuatro Los encontraré Estad atentos A la radio Y no dejéis Que nadie Toque el detonador El speeder Podrá buscar Más rápido Que yo Hora de lucirse Enorgullece A speeder El hombre que araña 2 Cierto Cierto Me habíais preguntado Por mi opinión Del hombre que araña 2 Está guay Pero está guay En el sentido De que es Un videojuego Triple A Que cumple Con todo Lo que Los videojuegos Triple A Se suele esperar De ellos Es eso Es un videojuego Cumplido Si estáis Si estáis Acostumbrados A jugar A A este tipo De títulos De mundos abiertos Que Priman el contenido Por encima De todo Y tal Eh Spiderman 2 Os gustará Porque es un juego Que como veis Da Muchísimo Es un juego Que tiene un montón De cosas Es un juego Que no se calla Que siempre está Avanzando Y la verdad Y la verdad Es que Aunque no es Que lo esté Odiando Se me está Atragantando En más de una ocasión Y está haciendo Que desee Más aún El enfrentarme A A otro tipo De videojuego De jugar A Productos Indie De jugar A otro tipo De obra Que se aleje Del Del videojuego Mainstream Eh Cinematográfico Que se está Desarrollando Cada vez más Y entonces Eso No es malo Pero Es un 8 alto Por decirlo De alguna manera Es un 8 alto Porque Es muy correcto Pero se me está Haciendo un poco Y eso Para jugarlo En directo Yo Que me gusta Hablar con el chat Pues Pues se me está Haciendo un poco La cosa complicada Pero Si jugara Esto Tranquilamente Por mi cuenta Pues seguramente Lo haría Con tu mentalidad Y con otro rollo Quizá No se me Atragantaba Tanto Porque no me fijaría Tantísimo En En las Nulas Pausas Que me deja El juego Para hablar Y en Como todo el rato Alguien está Hablando Últimamente Siento que Los juegos Indies Son superiores A estas Superproducciones Últimamente Solo Últimamente Y es que La inmensa mayoría De los juegos Que quiero jugar Son Indies Me apetece un montón Jugar un montón Con huevo De Indies ¿Conoces el Fear and Hunger? Sí Lo conozco De momento No tengo planes Para jugarlo Pero conocerlo Lo conozco Pero mira Lo que tiene El PC El PC Sé que me gusta Más para jugar A Indies Que sé que Las consolas Tienen un montón De catálogo Y tal Pero No sé Para mí El PC Es como que Hay Hay más Hay más variedad Como que Los Indies Primero vienen Al PC Y luego Ya van a otra parte Vale Ahora es cuando Me siento imbécil Y me pregunto Socorro Socorro Ya voy Aguanta Hay que bloquear Hay que bloquear La área Cásale Delante hace unos minutos Con una chaqueta Morada Tienes que ayudarle Oye Clark Acabo de enviarte La nueva ubicación Pero un tipo Me ha dicho Que todavía hay alguien Atrapado ¿En serio? No nos falta Nadie más Pero si encuentras Alguien Lo sacaremos Estoy en ello Últimamente No juego Indies Me estoy pasando Juegos tochos Que no podía mover Ahora y Antes y ahora sí Y además Algunos me han salido Rollo Baldur Gate 3 y tal Y nada que ver Pero tampoco puedo Comer mucho Me pregunto por qué No sé Lo de comer No sé que Tendrá que ver Con otra cosa Supongo Pero no sé A mí es que también Mira por ejemplo Con lo de jugar A videojuegos De ahora y tal Y Y los triple A Modernos Y todo eso Me apetece un montón Jugar a los juegos De mediados De los 2000 Y los 90 Me apetece mucho Ponerme ya con la Con la etapa De la leyenda Del videojuego Para eso Para decir Ey Hoy vamos a jugar Pues al fin Voy a pasarme Half Life 2 Me voy a pasar Half Life 2 Vamos a jugar A Fear Vamos a jugar A no sé qué Y Ponerme con ese plan Me apetece muchísimo O eso Deciros el año que viene Vamos a jugar A Spyro the Dragon Que no lo juego Desde mi infancia ¿Te gustan las pruebas? ¿Te gustan las pruebas? ¿Te gustan los de puzles? Me encantaría Que te pasaras El Braid en directo Sobre todo por el final Braid me lo pasé En su día Braid es de esos Que jugué En su momento Y Y está muy guapo El final Son plataformas Pero tiene un final Muy muy guapo También quiero retomar Los Yakuza Quiero darle al Yakuza 3 ¿Alguna opinión Sobre el The Binding of Isaac? Simplemente No es Mi Mi Tipo de juego ¿Jugarás Ku-kun? Me gustaría Me gustaría Estaba planteándome A qué jugar Ahora que Estoy volviendo A los directos Y no sabía Si darle al Ku-kun Pero Quiero darle Quiero darle Después de los Game Awards Es posible que Nos lo pasemos El Ku-kun El Dordoñe Y otros tantos Indies cortitos Han pasado Ya 8 años Desde el vídeo De Donkey Kong De Muzka El Tiempo Vuela ¿Alguien más Están gratis En el Game Pass Los Yakuza Lo sé Lo sé Pero los Yakuza También son juegos largos Entonces por ahora Primero quería Ahora mismo Quería Quería hacer primero Jugar A otra cosa Y luego ya Podemos En plan Quería jugar A cositas cortitas Quería un poco Retomar el ritmo Y luego podemos Darle pues El Dordoñe Y a juegos Que tengan modo historia Campañas completas Creo que para entonces El edificio Ya se habrá derrumbado El Jazz Stand También Es que hay muchos juegos Hay muchos juegos Muchos juegos Qué buena pinta De verdad que le doy a bloquear Le doy a bloquear Para Yakuza Hace falta una excedencia Para ponerse al día Si te apuras No, 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 no Yo quiero continuar Con el 3 Quiero continuar Con el 3 He jugado Al Yakuza 1 y 2 Todo forma parte Buen Buena frase Nada El tiempo de los parries Me lo tengo que hacer antes Somos mejores De lo que serás jamás La llama Guía Mi mano Ahora No no Lightning Quienes soy Los únicos que son dignos de sobrevivir Ese año complicado no terminar con algo del backlog. Ha sido una locura. A ver, ha sido un año con títulos muy buenos, según he visto desde fuera. No los he jugado, evidentemente, pero... Pero eso. Ha sido un fin de... Ha sido un año con juegos que tenían muy, muy buena pinta. Y eso sin contar los indies, que también siempre me jode. Y lo digo siempre, pero siempre me jode que con la conversación que hay en el mainstream, nunca se tienen en cuenta los indies. Es como, wow, 2023 ha sido muy buen año, y empiezas a decir todo triplesa. Todo triplesa, todo triplesa. Y es como, ah, vale, solamente han salido sus juegos, los grandes. Me llama Braid. Un nombre bastante molón. ¿Te estuve? ¿Dónde te habías metido? No hay tiempo. ¿Y ellos? Tomaron su decisión. Esto será un nuevo récord. Y decían que era imposible. ¿Qué? Parece que Yuri se ha alargado. Supose que necesitaría algún tiempo tras lo que pasó con Hatterhead. Pero... ¿Volver con ese traje y un... ...nombre como Braid? Debería vigilar. Y a los sectarios también. Necesito más ojos. ¿Sia of Stars es indie? Honestamente, no lo sé. No tengo ni idea. Es algo que no sabría yo bien decir. Voy a mirar esta misión. Vamos a ver qué onda. ¿Has visto la FNAF película? Le tenía curiosidad, pero cuantos... Cuantos más días pasan... Menos necesario se me hace. Como que más igual me da. Un día más... Otro desastre que cae sobre nuestra vela ciudad. ¿Y quién tiene la culpa? Durante lo que debería haber sido... Un transporte de presos rutinario... Los Spiderman... Buscaron el afán de protagonismo... En una situación que ya estaba siendo gestionada... Por las autoridades... Y provocaron el caos. Un nuevo grupo de mercenarios... Hizo acto de presencia... En el secuestro de los supervillanos. Parecía algo que haría S.M.O.S. Vaya. Vaya por Dios. No sé, como tampoco... Yo es que he jugado al... Five Nights at Freddy's... Bueno, he jugado al 1, al 2... Y al 4, en realidad. He jugado a unos cuantos. Pero como el lore me la sopla bastante... Pues la película no estoy yo muy al día. Vaya. En realidad no quería esto, pero... Supongo que ocurre. Pero hay rastro de los misteriosos piratas de S.A.F.A.R.I. ¡Ja, tío! Estábamos seguros de que era ahí. Siento haberte mareado. Da igual. Los encontraremos. Raúl... Descansa usted en paz. También... ¿Pizza con o sin piña? Evidentemente. Con. La gente que dice que no a la pizza con piña... No... No voy a decir que si es cobardes. Simplemente... Os da miedo reconocer la derrota. Es... Es terquedad. Es pura terquedad. Entiendo que os neguéis a... A reconocer vuestro error porque... Porque da mucha vergüenza. Pero... Pero algún día lo entenderéis. Algún día sabréis qué es lo que pasa. Y me... Y me diréis que tenía razón. Y nos lo diréis. A todo el mundo. A la gente de bien diréis. Ahora yo también soy una persona de bien. Ahora yo conozco la verdad. A ver. ¿Has probado la nacho pizza? No, pero ciertamente veo que hay... Hay fuerzas más poderosas que... Hay fuerzas más poderosas que la pizza con piña y fuera. He visto, por ejemplo, la pizza de croquetas. Debería echar un vistazo. Yo creo que la mayoría de la gente que dice que no, no la ha probado. Evidentemente, por eso es... Es ese miedo a enfrentarse a una realidad que cuando la vean digan... Uf. Joder, me equivocaba. La pizza con piña necesita... Necesita estar en otra dimensión. No pueden relacionarse con ella porque si lo hacen... Pueden abrir la puerta a algo perverso. Vale, pajarito. Llévame hasta tu nido. Añoraré estas persecuciones en la Emily May. La adrenalina, ir por la ciudad como si fuera una pista de obstáculos... No me canso. Poder hacer ciencia de verdad por un dinero digno... Madre mía, ¿por qué lo he conseguido? Me gusta Peter pensando que al fin tiene un trabajo con un buen salario. Eso está guay. Eso me gusta. Muy héroe del pueblo. Me cae bien. No, 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 no. El pobrecillo de Parker todavía cree en el capitalismo. Hay que entenderle. Está empezando. ¿Te importa si he hecho un vistazo? Lo tomaré como uno. Llevan dos camuflajes. Podré hacer que el traje identifique sus consecuencias visuales. No veo a su jefe por aquí. ¿Dónde se esconde? Quiero hablar con él sobre su elección de estilo de vida. No eres digno de su atención. ¿Pero Scorpion sí? Vale. A ver, no tengo nada en contra de Kargan. Solo digo que le he dado más de una paliza. Pero siempre te contuviste. ¿Al no matarlo? Es que eso no va conmigo. Dime, ¿dónde está tu jefe? ¿Otro robot? Quizá pueda probar una cosa. También ha conseguido el trabajo un poco a dedo. Sí. A ver, al final... Si es que al final... Al final todo es nepotismo. Bringa, es que por cierto, Oli... Pero todo es nepotismo. Todo es conocer a alguien. Tendría que haber... Sí. Venga, pajarito, suéltame. ¡Vamos! ¡Yo no quería montarme en esta atracción! A ver, un momento. Coño, que no puede uno responder a su prometida en una conversación de WhatsApp mientras está ocurriendo una cinemática ya en estos días. A ver, visualmente está muy guay. Ver la ciudad así, con este nivel de detalle y todo eso, está muy chulo. Te quiero decir, la distancia de dibujado y todo, está muy bien. ¿Es el sitio que te mandé? Sí, es un antiguo mercado. El dueño murió, vendieron el edificio hace poco. Espera. Este comprador... Es una empresa fantasma que ha adquirido propiedades por toda la ciudad. Manzanas enteras. Quise hacer un reportaje el mes pasado, pero no encontré nada. Todos con los que hablabas, eh... Esfumaban. Vamos, id a hacer algo, Oli. Nos vamos a marchar enseguida. ¿Quién es esa gente? Lo averiguaré. Suerte. Hay que acabar con estos dos sigilosamente. ¿Y el resto de cazadores? Han instalado los escondites y han vinculado las comunicaciones. Todo listo. Menuda ciudad para cazar. Hay que atraer a uno de ellos. ¿Batman? ¿Batman? A ver... Con todos los pelos que pueda tener hacia... Batman Arkham Asylum... Acabar así con los enemigos era muy satisfactorio. Molaba todo. ¡Qué rápido! ¿Tienes algo? Dos cosas. Este grupo armado se hace llamar los cazadores. Y tienen muchos acentos distintos. Hmm... ¿Mercenarios internacionales? Eso es lo que pensaba. Podría ser material de portada para tu artículo. Ya lo estoy escribiendo. Gracias. No, hablando de trabajo. He aceptado la oferta de Gary. ¡Qué bien! Deberíamos celebrarlo luego, cuando hayas acabado con tu trabajo actual. Claro. Hablemos luego. Vale. También, recomendaciones de... Recomendaciones de las rebajas de Steam. El otro día estuvimos mirando unas cuantas, pero te diría que... Que miraras en GOG. Me flipó bastante ver la cantidad de cosas que tiene GOG para... Pero me flipó mucho ver la cantidad de cosas que tenía GOG y que tenían muy buenos precios. Y también tiene un montón de juegos clasicardísimos. Así que, oye, si todavía no has jugado a... A FIAR, a Far Cry 3 y a cosas del estilo, pues... Ahí los tienes. Para gozártelos. En Epic dieron un cupón, ¿cierto? Tengo que utilizar el cupón de Epic para el Alan Wake. Que mira, por ejemplo, me jode un montón que Alan Wake 2 no tenga... Vale. Me jode muchísimo que Alan Wake 2 no tenga edición física. ¿Dónde te reclutó? En Alaska. Rastreaba furtivos para los parques, pero cuando los encontraba era... De más yadero de lo que les gustaba a mis hermanos. Idiotas. Tras el sexto incidente me largaron, lo que llaman una... Excelencia. Así que les quemé el encino. ¿Dónde? Me cerré en mi casa después. Quería que vinieran... A ver, ¿y el techo? Me preguntó si quería cazar de verdad. Sí. Pero eso, Alan Wake 2 lo tendré que pillar en PC. ¿Me apetece? No, pero es lo que hay. Pues sí. Solo está en Epic, ¿no? No estaba para consolas. No hay versión de Alan Wake para consolas. Es que no sé si pillármelo para Epic o para consolas. Supongo que para Epic por eso, porque cupón del 33%. Seguro que termina teniendo edición física. Ojalá, Diosito te oiga. Estaría bien. Que sé que la preservación de videojuegos es... Estoy empezando a verme el vídeo de Champ, de plano de juego, de la preservación de videojuegos. Es deprimente. Siempre que se aprende sobre preservación de videojuegos es... Es oloroso. Pero... 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 No sé. Uno quiere fingir que tiene algo de control. Lo vi el otro día. Es muy deprimente, pero termina con un mensaje agridulce. Quiero terminar de verlo. Evidentemente me gusta... ¿No? Me gusta... Ver los vídeos completos. Es decir, no me he visto yo vídeos de... No me he visto yo vídeos de 3 horas... Vamos, ensayos de 3 horas para ahora decirle que no a uno de Champ de 40 minutos. Pero... Pero eso. Ese tal Kraven debe de ser rico. O tener contactos. O ambas cosas. Es... Es bastante puto deprimente. La verdad... No esperaba que Kraven se preocupara tanto por las plantas. Le he visto arrancar a un dejador de las garras de la muerte con lo que lleva en sus bolsillos. No se deja contrañir por las limitaciones de la medicina moderna. Eso lo explica todo. El vídeo de Jacob Geller me pareció más deprimente. No recuerdo el de Jacob Geller, pero es que a Jacob Geller también se le da también transmitir ese miedo existencial. Ese ahí madre. Recuerdo, por ejemplo, el de peligros submarinos o algo así. Y hablaba sobre el lago de Salt Lake que el calentamiento global lo estaba derritiendo. Y cuando terminara de derretirlo, iban a salir de ahí unos gases que eran súper peligrosos. Y recuerdo verlo y pensar... Bien, vamos a morir. ¡Qué guay! ¿Peligro? Alguien. Ahí está. Y Silksong. Hay tantos juegos... Es que hay tantísimos juegos que Silksong... Es que no me hace ninguna falta, te lo digo así. ¿Has visto el vídeo de Rabbit Hole sobre Evo Online? No, todavía no. Lo tengo en pendientes para empezar a vérmelo. Pero me leí... Me leí Empires of Evo. No me acuerdo ya cómo se llamaba el periodista. Pero me leí el primer tomo de Empires of Evo. Que es la historia de Evo Online. En plan la historia de cómo nació el juego. Y su comunidad y cómo se fue desarrollando. Entrevistas y tal. Es la polla. Me encanta leer sobre Evo Online. Es un juego increíble. Cuando quieras... ¿Te lo actúas? Ahora. La tía May estaba súper orgullosa de su trabajo en Festín. Lee la lió partísima. Solo espero que eso no signifique que todo lo que tocó acabase corrompido. Kraven estudia la sangre de Lee. Quizá intenta descubrir de dónde vienen sus poderes. O cómo quedárselos. ¿Por qué prueban sus armas con esa armadura? ¿Y ni un simple rascuño? Claro. Por eso están mirando a estos personajes. Andarían buscando debilidades. Mejor ser precavido con Scorpion. Un momento. Evo Online era el juego de sed donde había 28.000 jugadores asaltando una nave gigante. Evo Online tiene tantas cosas. Pero tantas guerras. Tantas mierdas. Es que hay mil historias. Es genial. Tengo otro nombre. Kraven. Tiene pinta de ser el jefe de esta panda. Y ha venido para una especie de cacería. Mira, ahora te lo ponen más difícil con el sigilo. Hay una nave ahí investigando. Eso está bien. Vale. No es que no me haya impresionado. Pero depender de alucinógenos y jugar con la presa. A mí no me gusta cazar. Aunque desde luego puedo apreciar su habilidad. Por cierto, ¿le has echado un ojo a su veneno? Menudo cóctel. No creo que lo preparara Garra. Puede. Pero tampoco creía que fuera un buen formate. Y me ha sorprendido. Yo también puede. Espera. Tengo más movimiento. Ahí. Ahí arriba. Vaya. Carey. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me estoy abriendo el juego. Poco a poco me voy abriendo a él. Me voy haciendo los ritmos que me pide y la cosa va mejor. No voy a decir de momento que sea... ¡Viva la polla! Está guay. Por ejemplo, si hay enemigos que te hagan counter a tu movimiento, eso está bastante bien. Está guay que realmente encontrarte con los enemigos te ponga en peligro. Porque estaba pensando, bueno, a ver, esto es... Esto es sigilo. Esa será tu opinión. Pero no, no, realmente merece la pena tomarse en serio el sigilo. ¿Has visto los asesinos de la luna? No, espero hacerlo este fin de semana. No, no, nada. Lo que todavía recuerdo lo mencioné hace unos años en una de mis recopilaciones del año. Una compañía que había empezado una iniciativa que era traer videojuegos clásicos a otras plataformas. En plan, yo que sé, juegos que normalmente eran de Nintendo 64, traerlos a PC y cosas del estilo. Y que al final la cosa no salió. Es que hay un montón de... De gilipolleces. Y un montón de perros del hortelano. Es decir, gente que ni come ni deja comer. Que están reteniendo al videojuego. Y el egoísmo de esas pocas personas hace que uno tenga que acudir a la piratería, básicamente. Para poder disfrutar del medio. Y luego vienen llorando como... Ay, no, pero es que tienes que comprar legalmente. Pues tío, dame la opción. Pero si luego te hacen el remake por 60 euros, pues como que no me apetece mucho, ¿sabes? Uh, hay un límite. Al black and white también, es que es eso. Ups, vaya. Está todo en su dossier. Gargan era un cargador. Así lo convirtió en su toda la vida. Y a ver qué ocurre, nos da un propósito en la vida. ¿Cuándo fue la última vez que se dejó llevar? ¿Hace dos años? Más o menos. Cuando lo atrapo... Ese tipo se estará muriendo de ganas de desfogarse con alguien. Tendrá su oportunidad. Solo espero que podamos verlo. He oído algo. Atención. ¿Cuántos juegos más tenemos que provocar en la ciudad? Tantos como Ada. Graven dijo que lo rodeaban en su sueño. Pero si su sueño es preciso, los juegos se producirán de todos modos. ¿Por qué no esperar a que ocurran? Sucederán segundos de sigilo. No lo que se siente. Informe. Tantito. Informe de situación. Tranqui. Podría haber problemas. A ver qué encontráis. Me pongo a buscarlos. Uh, medio sistema de sigilo. Eso está gracioso. En plan que van haciéndose... Van dándose la señal de unos a otros. Eso está bien. Vamos. El objetivo está a tiro. Voy a morir otra vez. Sí que viene gente. Sí que viene gente. Tenía pensado otros cuarenta y cinco más, ¿te parece bien? Como quieras, vale, vale, vale. ¿Te importa que sean otros cuarenta y cinco? Vale. Pues ya habéis oído. Últimos cuarenta y cinco minutos. ¿Y si digo a la mierda? A ver, la verdad es que ya era un problema... Ya era un problema cuando me había cargado unos cuantos, así que no me quiero imaginar. Quizá son un problema en cuanto salta la alarma. Mientras está todo Gucci. A ver... Solo queda rusear. La verdad es que después de... Después de cuarenta y cinco, vamos, después de dos intentos ya empieza a frustrar un poquito. Ya empieza a querer resultados. Ahí está. Sin hacer ruido. a ver... ¿Y qué hay de la melena que lleva Craven? ¿Y sabes...? No sabía que tenía una. En una mina de las abueras, había un devorador de hombres que había matado a casi cien lobos. Craven era joven, en la flor de la vida, y rastreó al león tentación. En solo unas pocas horas. La leche. Pero cuando por fin pudo acercarse lo suficiente para atacar, el león resultó ser... Rastro y azul. Conseguió darle el golpe de gracia por pura suerte. Necesito un informe del perímetro. Lo sé. ¿Alguien me recibe? Que alguien vaya a ver, ¿qué pasa? ¿Otra vez? Se llevó la melena y como un hijo, la usa para encontrar a los asesinos y apesta la muerte. Si tan solo miraran hacia arriba, se darían cuenta. Pero no miran. No se dan. Otra vez ese ruido. Joder, no paran de salir, ¿eh? ¿Por qué hablan francés? ¿Qué les pasa para que hablen francés? Pobrecillos. No os preocupéis, papi, se está encarnando de todo. Venga, ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¿Cuántos quedan? Tendrían bien algunas respuestas en vez de más preguntas. Vale, el terminal está ahí. Eso promete. Muy bien, Craven. ¿Qué es lo que estás buscando? ¡Hala! Entiendo lo de llevar a Scorpion y a Lee te cacería, pero Black Cat es una ladrona. ¡Uh! Yo, que tengan tanto rollo tecnológico, me parece que no. Me parece que son unos farsantes. A mí este rollito Horizon Zero Dawn, tecno... Tecno tribal, no me va. O sois tecno o sois tribales, pero no me vengáis con las dos. Es decir, la estética me mola, pero con el rollo que creo que tienen de cazar, que sea como la supremacía y todo eso, apoyarse en estos bichos, me parece que no encaja tanto. ¡Siéntate! ¡Rueda! ¡Hazte el muerto! ¡Por fin! Me preguntaba cuándo llegarían los de control de animales. ¡Vamos con la cabeza! ¡Huevos! ¡No! Aunque ahora que estáis aquí, una pregunta. ¿Qué está cazando Kraven? ¿Quizá pueda ayudar? No vivirás lo bastante para ayudar a nadie. Boston Dynamics Evil Root. En realidad, Boston Dynamics ya es la puta malvada. Boston Dynamics ya está jugando la ruta malvada. No nos hagamos... ¡Madre mía! ¡Pega un fuerte! Vale. Es que también se me olvida utilizar las habilidades. Se me olvida usar las cosas. ¡Siéntate! ¡Rueda! ¡Hazte el muerto! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Me preguntaba cuándo llegarían los de control de animales! ¡Ah! 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 Aunque ahora que estáis aquí, una pregunta. ¿Qué está cazando Kraven? ¿Quizá pueda ayudar? Es que le doy a hacer el parry Le doy a hacer el parry, te lo juro Vaya dientes tiene Siéntate, rueda, hazte el muerto Aquí también mi estrategia no ha sido tan óptima como esperaba Yo esperaba utilizar a los bichos como Esperaba utilizarlos como bombas A ver, entiendo que la estrategia con esas cosas es utilizarlos como bombas cuando están a punto de matar Pero claro, para eso el juego tiene que entender que estoy dando la orden de Ey, a este bicho la roja es como bueno, no al ladrillo que hay en la roja ¡Suscríbete al canal! ¡No eres más dupe! ¡Apantáos! ¡Escuchad! ¡Esto sería más fácil para todos si alguien me contara qué pasa! Traven encanta lo que más teme el hombre No necesitas saber más ¿Se está cazando el fracaso? ¿La intimidad? ¿Payasos? ¿Canta payasos, verdad? Me parece estúpido Pero... ¡Aaah! Vale Pero si estaba... Estaba esquivando un disparo Estoy esquivando un disparo ¿Ves? En este momento Quería utilizar a uno de esos bichos Como bomba para detonársela A otro Y me han dicho, nada mejor Y aquí me han dicho, ¿sabes qué? No Pero bueno, me gusta Me gusta que estén ahí para joder Es que me tengo que hacer más al timing de este juego Es más sombras de Mordor Porque con las sombras de Mordor Era como que había que hacerse mucho Al ritmo concreto de... De cada enemigo Y tenías que estar todo el rato No solamente luchando Sino pulsando los combos necesarios Y con eso siento que es una situación muy parecida De... Te están atacando todo el rato Por todos los frentes Y eso está guay Pero puedes... Se me hace un poco caótico a veces Vale, me estoy haciendo Me estoy haciendo Me estoy haciendo al fin este sistema de combate Está gustándome Cuando logro conectar Me mola el sistema de combate de este juego Está chulo Me mola como utiliza todo el mando Que puede parecer una gilipollez Pero es... Pero es que de verdad Estoy usando prácticamente todo el mando Todos los botones tienen una función Estás pasando de una cosa a otra Es bailar dentro del mando Pero me tengo que hacer más Y siento que estoy aporreando mucho los botones Cuando el juego me está pidiendo como más detalle Que por eso me recuerda al Sombras de Mordor En el Sombras de Mordor Sí que eran mucho más claros Con el detalle que te pedían Mientras que aquí Creo que me están más tendiendo al machaca botones Y cuando me matan me dicen ¿Pero por qué estabas machacando botones? Y tenías que ser preciso Es curioso Pero creo que puede funcionarme Te estás sintiendo como Spiderman It really makes you feel like Spiderman Has visto algo del Lies of P La gente tenía muchas ganas de ese juego Y no terminé de entender nunca por qué Sinceramente Que no digo que sea malo Simplemente que a mí no me llama la atención Como a los demás Es como pues mira Para el Lies of P Tengo el Timesia Pero el Lies of P No sé por qué atraía A tantísimas miradas Porque es que yo digo que traía muchas Muchas, muchas, muchas Buen viaje Buen viaje Es lo mejor ¿Qué sabes hacer? Supongo que lo veían como Bloodborne para PC Pero también estaba el Timesia Mi decepción Mi decepción Lo que quiere no es formar equipo con los supervillanos para una cacería. Son sus presas. Felicia. ¿Dónde estás? ¿Estás listo? ¿Para qué? ¿En serio? ¿Mi cita casi ha llegado y tú navegando por la red? Mamá, ya nadie dice navegando por la red. ¿Puedes vestirte, por favor? Vale, vale. Te has puesto el pintalabios. Bueno, te debe de gustar este tío. Entiendo, vale. Timesia es más combate mientras que la Ace of Pi era el conjunto completo. Eso está interesante, eso está interesante. Te quiero. Oye. 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 He encontrado una base que pertenece a los piratas del safari, o como se hacen llamar, los cazadores. También he descubierto el nombre de su jefe, Kraven. Además, ha matado a Scorpio y va por un montón de supervillanos. Espera, ¿qué? ¿Esto significa que Lee? No lo sé, pero esta lista es larguísima. Debe de ser la gente de la que nos advirtió Marco. Estaban cazando a Sandman. Ni de coña. Y Felicia también está en la lista. ¿Black Cat? ¿Tu ex? Exacto. No me escuchará si le digo que está en peligro. Pero quizá escuche a alguien a quien yo lo conozco. Si MJ te hace llegar unas direcciones, ¿te importaría ocuparte de este asunto? Sin problema. Muchas gracias. Tengo que despejarme un poco, pero avísame si hay noticias y... Ah. Encontraremos a alguien en el país. Te lo prometo. Vale, quería que había... Supongo que tengo tiempo hasta que llame MJ. ¿Qué estará pasando por el barrio? A ver. No hay... Vale. Aquí Spiderman y... Y... Black Cat han formado equipo. Genial. Digo, han formado equipo. Han sido pareja. Yo la verdad es que no recuerdo si en el Spiderman que yo leí... Llegaban a ser pareja. Es decir, Catwoman tenía un rollo por Peter, pero no recuerdo si... De los que yo leí llegaban a eso. En el 1 lo confirman. Entiendo. Espérate. Ah, vale. Pues mira, podría hacer esto. ¿Qué tal, Danny Casters? He visto muchas preguntas sobre la nueva Emily May Foundation. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? A ver. Por una parte, el dinero sale de esto. Lo que no acaba de molar. Lo sé, pero el hombre al mando, Harry Osborn, tiene buena reputación. Y encima ha contratado a mi científica de abejas favorita. Le ha pidó lo de M. Young. Es la mayor experta en el desorden de colapso de colonias. Ahora... Ya estamos. Dios, qué tonto me siento con este juego. Es como que podría ser guay, pero no lo estoy siendo. Estoy siendo lo contrario de guay. Estoy siendo guayint. Es como Dayo siendo Spiderman. Sí. Voy hacia el primero ahora. Sí, bastante. Gracias por ofrecerte. Pete no es ofrecido cuando se trata de felices. Sé que estás ocupado con tu relación. No pasa nada. Siempre hay tiempo para hacer de Spiderman. Veo que se te da tan bien como a mí equilibrar la vida y el trabajo. El juego tiene para quitarle a la asistencia. Ya, es que mira que creía que iba a ser mucho más fácil con la asistencia conectada. Pero nada, nada, nada. Me gusta ver que aún así me lo tengo que currar. Me mola. De verdad, me mola mucho ver que aún con la asistencia puedo hacer el idiota si no me fijo bien en por dónde voy y qué estoy haciendo. Eso está muy bien. Aún intentamos apallarnoslas. Cada cosa a su tiempo, ¿eh? Lo encontraremos. Lo sé. Gracias, M.J. Y Mai. Ten cuidado con felicidad. No puedes fiarte de ella. Da igual lo que diga. Avísala sobre los cazadores y sácala de la ciudad. Ya veo. Te aviso cuando llegue. Pero, a ver. Aquí no hay... Aquí no hay cosa. Lo siento, chicos. No quería despertaros. No hay por qué luchar por eso. No hay por qué. Oh, qué luchar por eso. No hay por qué le pushedito ganas. A ver Es que el sistema de combate Está hecho para ser muy fluido Y movido Y pasar de un estado a otro Entiendo la propuesta La entiendo Pero No sé No sé A ver, me está pareciendo un juego Más que correcto Pero Hay muchos juegos que son más que correctos No sé, sinceramente Todavía tiene que convencerme más Respecto a Su propuesta triple A Seguiremos informando Bueno Why not A ver, bueno Que vayan apareciendo esas distracciones Pues puede estar bien Puede estar bien Porque te obliga a relacionarte con la ciudad Y está guay Lo que dije la otra vez De Cuando Te dan Vale Vale Está bien que Una de las recompensas que te den Sea Si haces suficientes misiones Tienes el viaje rápido A mí me mola Yo Lo agradezco Por eso Por cómo te implica Y te dice Mira Si quieres hacer esto Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo bien Vale Esto He abierto un montón de estos Entiendo Claro Claro, claro Por eso Hay que desbloquear el viaje El viaje rápido Haciendo misiones Eso está guay Eso está guay Por eso Por la manera en la que te implica Y te dice Mira Si vas cumpliendo misiones No solamente vas a subir de nivel Sino que Te vamos a dar otras cosas Tangiles y chachis No deberías haber pedido Tíos, tíos Si vais a emboscar a alguien Hacedlo en silencio Nada Ya está bien Los cazadores quieren su tecnología Había un crimen por aquí ¿No? No, supongo que no ¿Va todo bien, chaval? Hay varios intentos de acceso No autorizados a mi alijo Del almacén de contenedores Han sido los cazadores de Kraven Es cierto Querían tu tecnología Deben de ser muy buenos Para haberlo encontrado Ni siquiera tu padre pudo ¿Papá? Fue el primer enfrentamiento Que hubo entre el agente Jefferson Davis y Brawler Me escondí en ese contenedor Muchas horas para despistarlo Ojalá me hubiera pillado En aquel momento Nunca quise que se implicase Bueno Bueno, me alegro de que por fin Lo hayas dejado Cuídate, tío También las corrientes de aire Estas como Formas de viaje Semi-rápido También están muy bien O sea, me gusta lo que este juego Hace con la ciudad Está bien, está bien Pero no tan bien Como Saulino Sketch Suscribiéndose Y encima diciendo Owo 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 para ti Muchas gracias por la suscripción De verdad Muchas gracias por Por las suscripciones Y por el apoyo De De esta semana Vamos a ver el agua Decente Le doy un 6 Tengo que aislar Los componentes De los restos de metal Que he encontrado Otro minijuego Vale Pero ¿Cuántos minijuegos hay? No, eso no funciona Volvamos a probarlo ¿Cuántos minijuegos Contiene este juego? Entendido Titanio ¿Algo más? Hecho Cobalto Esto tiene buena pinta Vale Pero como mola La ciencia A que mola La ciencia Chicos A ver Genial Tu insteno Con cuerda Ya está Es ella Marcas de su calzado Parece que tenía prisa Cogió algo De esa caja De la pared Parece un alijo De emergencia Pero está vacío Cazadores Valdrá para reconstruir La escena La atacaron Pero consiguió huir Ya van detrás de ella Justo por esto Habría que avisar A la ciudad Sobre los cazadores Ella podría Avísame con lo que sea Mi madre Tiene que ser ella Se vino En un principio Dudaba de De las alarañas Cada vez Cada vez Las pillo más Están bien pensadas Acomodan bastante Parece que acaban de irse ¿Algún rastro De a dónde han ido? Déjame escanear La zona Dios, qué tonto Me siento ¿Qué me he dejado? Algo lo bloquea Ah, era eso Todo ese tiempo Era eso Todo ese tiempo Otro nodo La explosión había dañado la línea Me pregunto Me pregunto A qué da corriente ¿Un generador? Me pregunto Qué alimentará Otro alijo Pero este sigue cerrado Arriesgó su vida Para llegar hasta él Tengo que abrirlo Pero no hay corriente Puñetazo Ah, pues no Debo encender el generador Para encontrar Pues sí, puñetazo Si engancho mi telaraña Al generador Podré abrir la caja ¿Y eso es? ¡Qué talento! Ajá. Mándamelo todo. Vale. Hay una especie de manual de instrucciones para un centro de Guatúm. ¿Guatúm? Haré una búsqueda. Un segundo. Cazadores. A donde vayan, he de seguirlos. Algo que me flipa de Insomnia, que es que en el modo foto de la tela de la máscara, es una locura que se ven, lo bien que se ven las texturas de cerca. A ver, Insomnia creo que tiene mucho apoyo de Sony. Y creo que les intentan convertir un poco en Naughty Dog 2. Bueno, Santa Mónica creo que con God of War es más el Naughty Dog 2. Pero Sony cuida mucho el apartado visual de sus estudios first party. Así que les habrán dado pasta y medios para que sepan aprovechar bien la tecnología de PlayStation. ¡Uh! ¡Doctor Strange! Vale. Haga lo que haga el cetro, brilla un montón. Algo me vuelve mal. Toda la cacería ha estado llena de sorpresas. Céntrate en la presa. No volverá a escapar. Vaya. ¡Uh! 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 Ese, ese se... vaya. Tienes mala cara. Esto no me gusta. ¿Qué anda haciendo? Deberíamos asaltar el Santa Santorum. Hacerla salir. Eres un cobarde arañeta. La araña estaba aquí. ¡Ah! Te tengo. O Black Cat está haciendo un truco de magia. O me estoy haciendo una macro fiesta. Está jugando con nosotros, pero tenemos el Santa Santorum rodeado. Se nos ha escapado dos veces. Esta vez no. Ya es nuestra. Había oído rumores de que en este edificio pasaban cosas raras. Y parece que eran verdad. He oído algo. ¿Qué sé? ¿Estás bien? Pero si este está aislado. ¿Cómo qué peligro? Puedo oírte. Necesito un médico. Ahí estamos. Dulces sueños. El Wolverine a ver qué es lo que hace. Sé que eres tú, araña. Tengo curiosidad. Imagino que... No sé. Puede ser... Puede estar guay. Quizá abracen la violencia. La araña. La araña. Quizá abrazan la violencia y... Vuelven a hacer algo lineal. Escripteado y ahí sí que dicen... Venga. Esta es nuestra versión de Nautidog. El texto en francés de la postal se explica. Mi razón para vivir. El tiempo es breve. ¿Un nuevo socio? Con Felicia nunca se sabe. A ver... Acabar con los dos. Acabar con los dos. No estaría aquí de no ser así. Deberías largarte si no lo haces. Primero abramemos con la gana. ¿Conseguido? ¿Quién más queda? ¿Qué otros cazadores quedan? ¿Qué otros cazadores quedan? ¿En serio? ¿Quién más hay? ¿Y minimapa? ¡Oh! ¡Oh! ¿Hay uno por ahí? ¡Oh! ¡Oli! Vale. Ese era el último. Vamos a ver qué pasa con Felicia. ¿Qué te pareció el tráiler de Madame Web? No lo he visto. No lo he visto y tampoco me llama la atención. Lo más mínimo, la verdad. Ya quiere jugar, ¿eh? ¡MJ! Ha robado el cetro y la magia es de verdad. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Oye, gata. ¿Podemos hablar? ¿Quieres parar un poco? Lárgate o te transportaré al océano Pacífico. ¿Cómo pillas mis comunicaciones? Seguís usando el mismo canal. ¿No tienes nada mejor que hacer, chaval? Felicia, tienes que parar. Esto es temerario incluso para ti. ¿Y tú quién eres? ¡Ah! ¿Eres tú, mi rojo? Disco duro de PlayStation. ¿Quieres parar de una vez? ¡Intento ayudarte! No necesito tu ayuda ni la de ninguna otra araña. ¿Sabes lo que hace ese cetro? Va a usarlo solo para robar más arte. Por favor. Puedo iros, payasor. ¡Wow! ¡La L! Felicia, matarás a alguien. ¡Cuidado! ¡Los cazadores han vuelto! Seguro que son mis padres. Acabemos con esto hoy. Podemos detener al que intenta matarte. Roba tu propio artefacto místico. ¡Oh! ¡Qué frío! ¡Y no me han traído bufanda! Vi un vídeo en TikTok de alguien que en esta parte se quedaba fuera y te decía aquí puedes encontrar una ciudad y no sé qué porque por supuesto hubo gente que se quedó fuera y que ha querido explotar el videojuego. Pero bueno, es una escena graciosa esta. Está bien. Eres Spiderman. Ya has salvado la ciudad antes y lo volverás a hacer. Spiderman tenía razón contigo. Solo te preocupas por ti misma. Mira, chaval. Esto no es asunto tuyo. Mi novia está en París. Y tiene problemas con los malos por mi culpa. ¿Nunca has hecho nada por amor? Me necesitan ahora. Si pudiera avanzar aunque solo fuera un poco con esto. MJ dice que no me fía de ti. La peli roja es lista. Pero debes tomar tus propias decisiones. A ver, se podrían haber ido a París. Ah, mira, se va a París. Se va a París. Mírala. Clásica gata, tú. El manual de instrucciones del artefacto no estaba claro. Cada vez se te da mejor. No lo suficiente. Tendremos que aprender a usarlo. Juntos. Caray. Qué heroico, chaval. Soy Spiderman, no un chaval. Gracias. Vale, Spiderman. A ver qué sabes hacer. ¡El aire! Me gusta eso de que aparezca de pronto. Vaya, eso ya no me gusta. ¡Viene Mark en la azotea! ¡Eh! ¡Usa este portal! ¡Arrebatadle el cetro! ¡Venga! 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 ¡Ya está! Ahora tienen una torreta. Otro portal para ti. Toda la ayuda va a ser poca. ¿Algún truco para las balas? Tienes telarañas. Úsalas contra la torreta. Vamos a cambiar esto. ¡Retirada! ¡Eh, Spiderman! ¿Habrán venido a ver los leones marinos? ¡Oh! También quiero verlos. ¿Sabías que los leones marinos nadan a 40 kilómetros por hora? ¡Céntrate! ¡Cazadores! ¡Un montón! ¡Kraven te tiene ganas! ¡No estoy disponible! ¡Evitad que la araña la ayude! ¡Intentan agotarnos! ¡Te lo digo yo! Está bueno de que pongan movimientos exclusivos, pero también menú infierno ha tenido que ser diseñar eso. ¡Quietaos de en medio! ¿Cómo se te dan los perros? Me van más los gatos. Y estos no son perros. ¡Pero muerden igual! ¡Peor! ¡Ojo con los portales! Vaya. Me dieron. Me dieron. Me dieron bastante. Deadpool 3, no sé, sinceramente me da pereza. Es decir, Deadpool, vale, era divertido. Deadpool 1 era divertido. Deadpool 2 ya es como... ¡Oh! Que todo lo que hay es más de esto. Ya está. Eso es todo. Y Deadpool 3, cuando inevitablemente salga, es que me da a mí que va a ser... ¿Sabías que los leones marinos nadan a 40 kilómetros por hora? Va a ser como... ¡Ey! ¿No te has cansado todavía de Deadpool? Perfecto, porque tenemos más. Creatividad no sé, pero Deadpool tenemos un brazo. ¡Se lo digo yo! Si me quieren, tendrán que matarme. Pero no dejemos que llegue a eso, ¿vale? ¡Hostia! ¿Eh? ¡Cortad una ráfaga! ¡O qué es lo dejado! ¡Venga, en esta la consigo, en esta lo consigo! En esta la consigo. En esta la consigo. ¡Otro portal para ti! ¡Toda la ayuda va a ser foca! ¿Algún truco para las balas? ¿Tienes telarañas? ¡Úsalas contra la torreta! A ver, también me vendría bien para estas cosas, para estos momentos, saber cómo es lo que... Pero Gabo Heda, muchas gracias. A ver, a ver... Me hace gracia como dice, no estoy disponible, en plan... Como queriendo pasarle. No estoy disponible. Pero no dejemos que llegue a eso, ¿vale? ¡Disparad la descarga! ¡Ah! ¡Cambie de posición! ¿Cómo se te dan los perros? Me dan más, los gatos. Y estos no son perros. Pero muerden igual. ¡No veo! ¡Ojo con los portales! ¡Tómalo, gato! ¡Apúntale al enemigo! ¡Han sacado toda la artillería! Quizá esta sea mi última vida. ¡No! Te llevaremos a París. Tu novia te necesita. ¡Sí que eres Spiderman! A ver, quizá sí que las peleas se alargan mucho. Quizá sí hay demasiados enemigos en escenarios demasiado grandes. ¡Ay! Me has mandado al Ártico. Porque te cuesta pensar en... Bueno, entiendo que te cueste pensar en Francia. Lo entiendo. Y también... Sí, Gabojeda. Ya te he dado las gracias. Muchas gracias, por si acaso. Las peleas son simples y rápidas. Tú ya vas muriendo por tercera vez. A ver, mi ineptitud viene bien tenerla en cuenta, sí. Viene bien tenerla en cuenta para estas situaciones. Sí. Pero no, no. Es que también... No he invertido nada en habilidades. Tengo que hacerlo. Ya tengo un incentivo para invertir más puntos en habilidades. Mira, vamos a invertir ahora puntos en cosas. Y terminamos. Incentivo en habilidades que me arrepienten a hostias. A ver... Llevas más de un año suspirando por ella. Venga, tío. Nada de venga, tío. Hailey, tú. Sois perfectos la una para el otro. No pedirle salir va en contra de las leyes de la naturaleza. Ya veremos. ¿Cero coñas? ¿Cero coñas? Que el juego... Que en el juego me den una paliza. Y que eso me haga pensar. De acuerdo. Quizá debería subir de nivel para tener más habilidades y más posibilidades. No me parece mal diseño. Creo que el que... El que tenga estos incentivos para querer mejorar... A mí, personalmente... No me parece que sea mal diseño. Yo diría que si el juego te está diciendo... Ey, te vendría bien pegar más fuerte. Te vendría bien tener más ataques. Porque siento que estoy dándole muchas veces a cuadrado, 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 triángulo. Pero... Si te está diciendo eso. De... Te vendría bien tener más recursos. Y te vendría bien pegar más fuerte. Y es como el mensaje directo y ineludible que te está enviando. No me parece que esté mal. Porque hay muchas veces en otros juegos... En los que subo de nivel casi porque los puntos están ahí. Y me acaba dando igual. Pero aquí es como no. Realmente creo que me puede venir bien... El meter hostias más duras. Vale. ¿Dónde encontrarme? Me faltan componentes. Entiendo. Vale. Uh. Divertido. Creo que eso puede estar bien. Este ya lo tengo. Este ya lo tengo. Vale A ver, vamos a ponernos un poco Por aquí Claro, esto será de Venom, supongo Vale, y aquí ¿Por qué no? Vale Vale Pues, voy a terminar por hoy con este Y creo que voy a seguir Uh Creo que voy a seguir fuera de directo La semana que viene Veremos, podemos ver Creo que voy a dejar aquí la La consola Y veremos si la semana que viene Le seguimos dando a Spiderman Podemos votarlo Aunque también, pues Si esto se supone que es ruta al goti Aunque también vosotros podéis decirme Si realmente os interesa Que me juegue a este juego completo Para terminar la historia Porque en un principio Lo que yo tenía pensado era Que como Bueno, en realidad es que los Game Awards son No, son en dos semanas Son en dos semanas los Game Awards Y en un principio lo que tenía pensado es Que como siempre llego a los Game Awards Y estoy Que no me entero de nada Pues Esta era una manera De ponerme al día Y Y jugar a los juegos De los Game Awards Y tener una opinión más formada Entonces No estás tomando notas de los goti Que estás probando No Lo tomaría Si fuera A hacer análisis Pero no voy a hacerlo Simplemente Los quiero jugar Para tener una opinión ¿Cuántos llevas? A ver Me he pasado el Tears of the Kingdom Me he pasado el Resident Evil 4 Remake He jugado al Mario Wonder Estoy jugando ahora Al Spiderman Miles Eh, al Spiderman 2 Perdón Me faltaría Alan Wake Y no sé si hay otro más Dadme un momento Que observe Nominados De Juego del Año Que en realidad también Habría Baldur's Gate Claro El Baldur's Gate 3 Es que el Baldur's Gate 3 Voy a tardar mucho tiempo En pasármelo Así que con el Baldur's Gate 3 Desisto directamente Ese lo jugaré a mi ritmo Lo jugaré en mis momentos Y ya está Pero completado Completado Lo he jugado Pero un poquito Así que podría volver a jugarlo Podría continuar jugándolo Si así lo queréis No me importaría Y este me interesa Me lo tengo que comprar Pero Alan Wake 2 me interesa Y por lo visto está Muy, muy, muy bien Pero bueno Eh Yo por mí preferiría verte jugar A JRPGs clásicos Pero sé que soy minoría Antes de darle A un juego tan largo Sí que me gustaría Volver a jugar A A una campaña De un juego Eh Por completo En plan Quitando esta Ruta Hacia los gotis Pero Antes de ir A un JRPG Creo que prefiero Antes jugar A otra cosa Porque como un JRPG Van a ser Muchas sesiones Creo que Para los JRPG Podemos esperar A 2024 Si no nos importa Y ya en 2024 Pues Cuando vuelva A A jugar A juegos de Playstation 1 Y todo eso Pues ahí ya le podemos dar A los que llevo diciendo Desde hace tanto tiempo Al Bagram Story Al Final Fantasy Tactics Etcétera 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 Pero bueno eso De momento Voy a parar La semana que viene Ya veremos Y Y hasta entonces Pues mañana Lo siento No voy a hacer directo En un principio No hay planes De hacer directo Porque Va a haber Amichis En En casa Van a venir Amiguitos míos A quienes quiero mucho Así que hasta entonces ¿Qué voy a hacer? Pues os voy a enviar Con alguien Os voy a enviar Con Dadme un momento Ala Wal Tranqui 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 Bebé Ay Wal quiere su paseo Nada Habrá que hacer cosas En fin Os envío con Urona Ya nos veremos Hasta luego ¿Qué?